Se llama linda doctora y dice De emergencia yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Destilando sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar Así muerto con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú apareciste Y a una rengelación me sometiste ¿Se la saben? La vamos a cantar Vamos a ver si es cierto, a ver si la recuerdo Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste en los ojos Para que yo viera la vida diferente Me dice de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Casi muerto con la vida en un peldaño Porque mi amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste de alta y recupere la suerte Y me pusiste un calmante Y me enyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste en los ojos Para que yo viera la vida diferente Me dice de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Hermosa canción, muchísimas gracias Muchísimas gracias por tenerla presente todavía